¡Oh mierda! ¿Espera aquí? ¡Jill! ¡Jill, ¿qué ha pasado? ¡Jill, contesta! Que no tomaron tanto trabajo hacerlo Como pueden ver se ve distorsionado Dependiendo de la escena Y en otras escenas se va a ver muy bien Además que no tiene expresiones faciales Por eso voy a dejar Los otros dos mods Que son mucho mejor que este Para las otras dos escenas Tanto el hospital como el final del juego Este solo lo vamos a tener que ver En el enfrentamiento contra Nemesis Si no les gusta pues Lo verán solo en el enfrentamiento contra Nemesis Y si les llega a gustar pues Igual, solo lo vamos a ver para ese enfrentamiento Ok, ahora sí Vamos a enfrentarnos a Nemesis Me llevé todo lo que me pude llevar Como para enfrentarlo ¡Ay! Pero eso nunca pasa En normal me agarran mal los zombies Que en difícil Yo no sé por qué pasa eso De verdad De verdad que no sé por qué sucede Pero bueno ¿Cómo me dejaron del besito que me dieron? Estoy bien Puedo esperar un golpe de Nemesis Pero si me pega dos Probablemente me va a matar Ok, quitamos la cinemática Inmediatamente corremos Porque si no Nos mata Y listo Empieza el enfrentamiento Ok, voy a empezar con las granadas normales Me gustaría darle cuando se pone débil Cuando me va a saltar encima Algo así Pero no No es en ese momento Es ahí No, tampoco Qué cabrón Ay, cómo odio que pase eso Le pasa La granada entre las piernas Tome cabrón Tome cabrón Cómo hace esa también Cuesta sacar la segunda etapa Porque Ven que le estoy dando con todo lo que puedo Tengo ganas como de curarme Para hacer campo en el inventario Ah, qué bonito Cuando está recargando la inútil No puede dejar de recargar Yo necesito agarrar cosas para mi inventario No me van a alcanzar Pero para eso necesito que salga corriendo Ya en esta parte sí se cabrea Creo yo Y ahorita empieza a correr Mmm No ha empezado a correr todavía Bueno, ahí hay que Lo único que me quedan son minas Sí, ya va a empezar a correr Voy a agarrar todo esto que hay por acá Que me sirve bastante Bueno, la Tengo que combinar esto Porque no me está dando campo Para esas balas de escopeta Y ahora Bueno Cuando caiga Le pegamos con la escopeta Va a explotar esa granada Si un nemc no pasa por ahí ahorita Ok Voy a ir cambiando a las ignias Porque las minas solo son para botarlo Y vamos a intentar lesionarlo Hasta que salga corriendo Que es lo que queremos Que corra Ok Y otra vez Cambiamos a las minas Es tan lento este cambio Ojalá se pudiera hacer como antes En Resident Evil Que uno le daba a combinar Y listo Pero bueno Ahí vamos Coma selantera Coma selantera Ya, ya Le descargué todo Voy a usar otra vez el lanzagranadas Para otra vez cambiar a las A las ignias Que no me quiero atrasar con eso Ok Se cabrea bastante Yo no tengo problema Con que se cabree Significa que ya la última etapa Otra vez corre Otra vez cambiamos Otra vez cae el idiota Ay cabrón ¿Por qué se levantó tan rápido? No me lo esperaba Ay lele Boté la mina Ey 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 Take it easy Cabrón Bueno Ey Ya Bueno veamos al mod Matando a Nemesis Lástima que no le pusieron Animaciones Faciales Pero bueno Se ve bonito No está tan mal Igual solo lo vamos a ver En esta batalla En la siguiente Voy a usar un mod Más bonito con Jill Y ahora vamos a la siguiente Parte con Carlos En la cual también vamos a utilizar Un mod diferente al del panda Ok ya saben Aquí lo que queda es recoger Todo lo que podamos recoger Para pasar a la siguiente escena Con Carlos Y bueno No dejar nada botado Más que todo Me voy cargado De lo que son plantas Porque Balas la verdad Que no No deje tantísimas Acá como para agarrar Ah más minas Oh mierda Yo quiero esas minas Me pueden servir Para la última etapa Del juego Y lo que puedo hacer Es comerme esa planta Ah no Puedo combinar Las balas de escopeta Creo Creo Ay todavía quedan 10 Bueno Adiós planta Y nos vamos Bueno listo Pasamos a Carlos Para ir despidiendo el video Todavía es un panda Para el siguiente capítulo Ya no va a ser panda Ok Eso es todo Por ahora Y hasta la próxima No va a ser Gracias.